En nuestro móvil, cuando borramos una conversación o una imagen como esta, creemos que ha desaparecido para siempre, pero si cae en unas manos expertas... Muchas veces tú puedes borrar una imagen y piensas que ha desaparecido, pero internamente, por la manera en la que tiene que funcionar el móvil, hace que no se borre. Entonces, una persona que sepa dónde buscar, puede sacar información de tu móvil, fotos que hayas borrado, conversaciones de WhatsApp, dónde estabas a determinada hora... Son los CSI de la informática, capaces de seguir el rastro de cualquier información. Pongamos un ejemplo, hacemos una foto a una pared y ellos pueden llegar a descubrir quién y dónde se ha hecho. Una foto de un suelo, esto dónde está el móvil, si tenía activo el GPS, cabe la posibilidad de que haya guardado en esa imagen la posición GPS de dónde se realizó. Una prueba pericial clave en muchos juicios. Hoy día, los ordenadores y móviles son testigos de nuestras conversaciones, recuerdos, movimientos bancarios, una información muy sensible que debemos proteger. La seguridad, la verdad, es que son capas. Son capas que, básicamente, lo que tenemos que ir actualizando el software muy a menudo. Si hay una versión más actual de Android, por ejemplo, de mi dispositivo, intenta actualizarlo. El sentido común es muy importante porque muchas de las veces no es la máquina la que falla, sino nosotros utilizándolo y pulsando a lo mejor en algún e-mail, en enlaces que no son verdaderos enlaces. Por ejemplo, nunca un banco nos va a pedir nuestras claves a través de un e-mail. Las redes Wi-Fi abiertas son inseguras y, por supuesto, el móvil debe estar vigilado porque nunca sabemos en qué manos puede caer.